hola hola cómo están me da mucho gusto saludarlas nuevamente si eres nueva por aquí me presento mi nombre es Suhey Parra gracias por estar aquí si tú aún no te has suscrito te invito a que lo hagas actives tu campanita de notificación para que youtube te indique cada que tenemos videito nuevo bueno chicas en esta ocasión estuve comprando en línea con la aplicación de Coppel les voy a contar mi experiencia de cómo fue comprar por la aplicación les voy a estar compartiendo aquí en la pantalla cómo es que ingresamos a la aplicación y cómo estuve yo eligiendo los productos que estuvimos comprando porque yo ya tengo instalada la aplicación de Coppel lo único que hago es darle clic para abrirla y aquí si tú ya tienes una cuenta con ellos puedes consultar tu estado de cuenta abono si tú quieres saonar mediante la aplicación y si tú quieres comprar pues hay varias categorías yo estuve eligiendo unos cojines ya miras tú el de tu elección la verdad es bastante fácil solamente ves los que a ti te gustan los agregas ya debemos al carrito como esto yo nada más es agregarle el carrito y ahí te dice continuar con tu compra y ya tú eliges si quieres que te los envíen en alguna tienda o a tu domicilio ya pones todos tus datos bueno chicas como ya vieron es bastante fácil comprar en línea mediante la aplicación de Coppel lo único que no me gusta es que a veces no trae las medidas de las cosas como de ciertos jarroncitos o algunas decoraciones no trae las medidas y que otra cosa no me gustó mucho o que creo yo que le hace falta a la aplicación si te da una fecha de entrega si cumplen con la fecha de entrega pero no puedes darle tu un seguimiento como decir a que hora te va a llegar tu entrega tu domicilio ellos se comunican contigo y te dicen que si el día de la entrega vas a estar en tu casa para poder recibir tu paquete pero no sabes a que horario ellos te van a entregar solamente te avisan que el día de hoy tienes tu entrega por parte de Coppel y aún así puede ser a las 9 de la mañana a las 9 de la noche la entrega la verdad no hay un horario establecido y eso es lo único que no me gustó tanto pero igual las cosas llegaron en muy buen estado no tuve ningún problema para que el conductor diera con mi domicilio ni llegaron mal las cosas y bueno ya dicho todo esto como me pareció y sin tanto rollo les voy a enseñar lo que estuve comprando y como venían las cosas pues estuve comprando unos cojines que no los he abierto los quería abrir aquí con ustedes vean son como con un color hueso super suavecitos la tela me encanta lo que más me encantó de este cojín es que trae trae cierre no sé si lo logran ver para cuando tú quieras lavar el forrito pues ya nada más sacas el forrito y este para poder lavarlo es de esta línea creo que la mayoría de las cosas que encargué es de esta línea estuve encargando dos cojines estas las voy a estar utilizando en mi recámara próximamente no se pierdan ese video aquí está el otro cojín por aquí me estuvo llegando miren es de la misma línea de de ahí de coper esto era un portarretratos creo es como color entreplateadito está muy bonito otra cosa este portarretratos tenía un costo de 39 pesos y yo había acumulado 30 pesos en dinero electrónico así que solo me salió 9 pesos super económico este también lo vamos a estar utilizando en la decoración del cuarto lo otro que estuve comprando fue un camino de mesa color gris miren es de la misma línea así bien empaquetado la verdad no sé ni cuánto mide no trae no trae las medidas es lo que les digo chicas a veces no trae las medidas en la descripción de los productos no trae medidas es lo único que pues si no me gusta mucho porque a veces en la foto se ve como algo grande y pues en realidad no es tan grande y viene de esta de esta manera yo creo que si les va este si le va a quedar a mi mesa es en un tono gris es como tela tipo manta y trae este detalle en las puntas lo otro que estuve comprando fueron unas velas unas velas aromáticas la primera es esta la verdad huele muy rico se las recomiendo esta no sé si la voy a estar utilizando en la habitación o estar poniendo esta velita que también es de la misma línea huele riquísimo no sé cuál de las dos voy a poner en mi habitación quiero que vean esta cosa tan más bella que estuve comprando venía así empaquetada es un alajerito vean el detalle en el corazoncito es negro y el corazón es color dorado este me gustó para poner mis anillos de boda mis aretes algún collarcito que me quite de noche y se ve súper bonito para decorar mi buró también es de la misma línea que maneja Coppel no sé si logran verla ahí está si puedo les voy a dejar los enlaces de lo que estuve comprando para ver si todavía están disponibles hay otra cosa que estuve comprando pero no fue mediante la aplicación de Coppel ni en Coppel ni en línea fue una cortina de baño que me estuve encontrando es nueva la estuve comprando en el sobre ruedas pero con una muchacha que vende como salditos y me la dio en 100 pesos bueno chicas es todo lo que estuve comprando por Coppel este si les recomiendo o no les recomiendo la aplicación si se la recomiendo la verdad cumplen con la fecha de entrega lo único que no me gusta pues es que no tienen un horario de entrega bien te pueden entregar a las 9 de la mañana o a las 9 de la noche y este no hay un horario fijo el día sí más el horario no igual ellos se comunican contigo para saber si vas a estar en el domicilio pero tampoco te dan una hora estimada de llegada de tu paquete a tu domicilio la otra cosa es nada más que se fijen si lo que están comprando trae medidas de qué material está hecho y sobre todo las decoraciones porque a veces los jarroncitos o las cositas por ejemplo el alajerito no venía el tamaño pero pues dije un alajerito pues ha de ser pequeño no sé igual no sé si ustedes se arriesguen a comprar sin saber medidas o el material de las cosas y bueno chicas eso ha sido todo espero me acompañen en los próximos videos se vienen muy buenas cosas para el canal voy a estar haciendo decoración de mi cuarto del comedor voy a hacer una pequeña reforma en el baño de visitas espero me acompañes a todos esos videitos que vienen próximamente y pues nada gracias por estar aquí si aún no te suscribes te invito a que lo hagas compartas el video para que más personitas lo puedan ver y me da mucho gusto tenerte por aquí y nada pues eso ha sido todo nos vemos en un próximo video adiós